Espero que cumplas muchos más partidos en esta entidad y que formes parte de los cinco primeros o incluso del que más partidos. Yo me gustaría que superaras los que yo tengo. Es centrado en la historia de los jugadores que más partidos han jugado con el Valencia. Obviamente eres consciente de lo que eso significa, porque te ha costado mucho trabajo, porque para llegar a esa cifra hay que tener un gran compromiso. Creo que vas a conseguir muchísimos partidos más, porque te queda mucho camino por recorrer. Espero que sigas jugando muchísimo más y defendiendo esa camiseta y ese brazalete con ese punto de honor y esa valentía que tú tienes. A desearte de todo corazón que la sigas agrandando, que la sigas ampliando y que nosotros lo podamos disfrutar. Felicidades, sé que has tenido momentos duros, te has rehecho muy bien. Y nada, ahora a seguir, que entra en el top 10, creo que lo puedes mejorar y te quedan muchos años donde el fútbol. Un abrazo. Se ha convertido en el alma del equipo y eso demuestra que jugadores que tienen clase, que tienen ganas de defender los colores de un club, como es el Valencia, pues hay que felicitarlos y hay que darle la enhorabuena. Considero que es un logro muy importante el que has realizado y deseo con todo corazón que puedas obtener muchos más partidos. Una cifra además difícil de alcanzar, principalmente porque no eres un jugador venido de la cantera, sino que fuiste fichado en un determinado momento. Ojalá pudieses entrar en esa historia del Valencia como el jugador que más títulos puede lucir y puede decir que ha ganado con nuestro Valencia Club de Fútbol. Bueno, nada, agradecer a todos y a cada uno de ellos el vídeo, sus palabras, bueno, no son cualquiera para este club, para el mundo del fútbol. Son historia de este club por sus metas, por sus logros. Para mí es un orgullo recibir estas palabras y sobre todo de personas tan importantes en el Valencia forman parte de esta historia, que la van a seguir formando hasta siempre. Bueno, para mí, ya te digo, es un orgullo permanecer en, bueno, ser uno más, estar en ese top ten. Ojalá pueda conseguir muchísimos más. Para mí, ya te digo, jugar en un club como el Valencia tan exigente, tan difícil, porque siempre lucha por objetivos bonitos y objetivos importantes. Bueno, ya te digo, nunca me lo imaginé. He pasado momentos, como han dicho aquí, difíciles, yo, mi familia. Y nada, ya te digo que para mí, bueno, nunca me lo he imaginado. Es verdad que ahora no estamos en un gran momento, que no salen las cosas como todos deseamos, pero bueno, yo creo que ellos también habrán pasado momentos de dificultad, de mucha más dificultad que esta, y lo sacaron adelante. Pues bueno, también invitar a la gente de que el grupo está convencido, de que el grupo en los momentos difíciles siempre ha reaccionado, siempre se ha unido. Bueno, yo creo que el grupo tiene que tener, o tiene para nosotros, un crédito muy grande, porque hemos hecho cosas muy importantes cuando nadie daban duro por nosotros. Así que, nada, ya te digo otra vez, agradecer a todos, a ellos, a muchos, a Mejor, que también a Mejor hubiesen podido decir unas palabras y que son parte de la historia de Valencia, y bueno, que para mí y para mi familia es un verdadero orgullo permanecer en la historia de un club tan grande como este.